Gracias, efectivamente, y nos encontramos en la ciudad del Morro, provincia de Montecristi, específicamente en la Gobernación Provincial. Es Merlin Molina con ustedes, y a mi lado se encuentra el Gobernador Marcos Jorge. Saludos, gracias por la aceptación. Señor Gobernador, queremos saber cuáles obras ejecuta la Gobernación Provincial en pro del desarrollo de esta provincia. Bueno, aprovecho este medio tan visto y escuchado en la región y el país. Te podría decir que las obras que se ejecutan en la provincia de Montecristi, el tiempo no nos alcanza para enumerártela. Todas las obras que el gobierno de Danilo Medina viene ejecutando en la provincia de Montecristi, nosotros podemos decirte que estamos terminando ya, dándole los toques finales a la carretera de Loma de Castañuela, Boío Viejo, Jovo Corcovado, hasta Villanueva, llegando al Pocito. Por lo tanto, que nosotros en la provincia de Montecristi nos faltan pequeños detalles. Terminar la calle principal de Palo Verde y sus calles, que ya fueron levantadas. Ya Obras Públicas está dando los toques finales para hacerle las calles del Pocito, Guayubín. Bien, en torno al turismo, ¿cuáles medidas considera usted deberían de adoptarse para que tenga una mayor proyección? Bueno, mira, con relación al turismo, nosotros tenemos que ya nuestra capacidad hotelera no es suficiente. Te puedo decir que desde los jueves hasta domingo los hoteles nuestros están llenos y faltan habitaciones. Hemos tenido que habilitar casas de huéspedes para poder alojar a los visitantes porque la infraestructura hotelera que tenemos no es suficiente. Nosotros necesitamos que el Ministerio de Turismo mire para Montecristi y que aquellos inversionistas que se puedan captar a través del Ministerio de Turismo, pues podamos hacer en Montecristi dos o tres hoteles que sean suficientes para albergar a todos los visitantes que quieren venir a Montecristi. Bien, muchísimas gracias, señor Gobernador. Es todo lo que nosotros tenemos hasta el momento y volvemos con ustedes al estudio. Gracias.